Hola amigos y amigas, les presento algunas de las probabilidades que existen para apostar y ganar chance con los sorteos dorado mañana y dorado tarde para este martes 30 de mayo de 2023. Empezamos, sorteo dorado mañana, resultado anterior 21.62, última cifra más demoradas 8, 6, 1, 4 y 5. A su izquierda la fórmula que se compone del número del último sorteo, del sorteo dorado mañana, el 21.62 y la fecha en que estamos jugando 30 de mayo de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. No obstante, les recomiendo jugar el 3.78, 0.53, 4.48, 3.92, 1.31. Adicionalmente, también pueden jugar el 1.48. Basta a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 13.88, 42.38, 77.86, 93.21, 18.44, 64.05, 59.19, 85.57, 36.93. Sorteo dorado tarde. Resultado anterior, 0.076. Últimas cifras más demoradas, 9, 1, 7, 3 y 5. A su izquierda, la fórmula que se compone del número del último sorteo del dorado tarde, el número 0076 y la fecha en que estamos jugando 30 de mayo de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. No obstante, a lo anterior les recomiendo jugar el 0.73, 707, 730, 724, 258. A su derecha, la fórmula que se compone del número con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 46, 29, 62, 99, 54, 21, 86, 87, 43, 33, 38, 45, 75, 64, 27, 00, 91, 52. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, dale like a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se suben constantemente. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.